La traición de la mujer hacia el hombre y el lumbro hacia la mujer. La traición de la mujer hacia el hombre y el lumbro hacia el hombre y el lumbro hacia el hombre. Ahora, Azucena, girasoles, amapolas, déjala que baile sola. Desde hace tiempo te tenía en mi yola, yo que en el futuro, lola. Donde el aire que la niña se evapora, ¿qué quiere? Tropezando la flor, yo no te puedo querer de la manera que tú quieres porque tú eres una bandolera. No puedo hacer nada por ti, de veras, recoges tus matos, líbete para la lista y espera. Ya no te vuelvo a querer nunca más, tú para mí solo eres. Una aventura pasa, una maquinada. Y al hablar, la batacó me estrella, cómo estaba parada. Vamos a ver a ver, aquí está donde se vea y está ahí. Mira lo está disimulando, se le da la cara. Mira el que hizo Lola, nunca lo hizo, nunca lo va a querer ni lo va a respetar. Los hombres no se le hacen eso. Y hay una pregunta, ¿qué le habrá hecho él para que ella esté jugando así? Recuerdo que me decías, lo tanto que me querías, pero nada era verdad, todo era fantasía. Que tú no eres tan buena, que tú no eres tan santa, a otro con ese cuento, mamita que tú eres la trampa. Dale, porque a la hora de la venta tú te me vidas con gata, muchacha, muchacha, por eso dale, si no supiste valorar, ahora no vengas a tocar esa tecla, porque tiene que ir a la noche, a la mañana, todo se pierde, se vuelve nada. Con culo, donde quedó el amor, a la vida y a la vida y a la mala, de la noche y a la mañana, todo se pierde, se vuelve nada. Con culo, donde quedó el amor, donde quedó el amor. Ya no te vuelvo a querer nunca más, tú para mí solo eres una aventura a pasar, una máquina a doblar, quería bajarte una estrella, yo no estaba parado. ¡Suscríbete! No vengas solo, saca pa' afuera a todos tus familiares Están en el callejón, bailando en rumba de cajón Está enamorada, yo la vi, él la vio Están en el callejón, bailando en rumba de cajón Todo el mundo sabe lo que sucedió ¡Venale!